Vamos a actualizar información de lo que sigue sucediendo lamentablemente en Ecuador. Vos anteriormente, Ornela, contabas lo que ha sido una balacera en un shopping. Sí, estamos compartiendo ahora las imágenes de lo sucedido en el shopping. Una balacera que, por cierto, comenzó en el estacionamiento de este shopping allí en Guayaquil. Observamos como las personas comienzan a huir, ¿no? Porque, claro, evacuaron el lugar. Escuchamos las sirenas también, tras lo sucedido, cuando ingresó este grupo y abrió fuego allí, ¿no? Sí, y empiezan a conocerse ya también datos sobre fallecimientos en Ecuador como consecuencia de las balaceras. Puntualmente se está hablando de que habría ocho muertos en Guayaquil, nada más ni nada menos. Entre ellos un músico muy reconocido. Sí, es Diego Gallardo. Diego Gallardo. Es más conocido por su nombre artístico, o era más conocido como Aire del Golfo. Por cierto, uno de los mayores exponentes de la escena musical ecuatoriana. Víctima mortal de una bala perdida durante una balacera en el norte de Guayaquil. Atención con esta información porque lo que pasa en Ecuador tiene réplicas, por ejemplo, en la atención política en países como Perú. ¿Por qué? Porque la presidente, Dina Boluarte, ha convocado a una reunión de todo su gabinete para analizar la situación de lo que está pasando en Ecuador. Recordemos que son países vecinos, comparten frontera. Pero además porque trascendió un dato que maneja el gobierno peruano y que es de suma preocupación para Dina Boluarte. Y ese dato es que armas que habrían utilizado delincuentes en Ecuador pertenecerían, pertenecerían, por eso lo ponemos en potencial porque es una información que todavía no confirman en Perú, pero que sí ya ha trascendido incluso en los medios más importantes de ese país, pertenecerían a las Fuerzas Armadas de Perú. Entre otras cosas, este es el motivo por el cual Dina Boluarte ha convocado a una reunión del Consejo de Ministros de su país. Vamos a compartir ahora lo que publicó en la cuenta de la red social oficial el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, lo publicó en X apoyando a las decisiones del actual mandatario de Daniel Novoa, quien se expresó hace algunos minutos nada más, como lo decíamos, lo realizó en la red social X. Todo el apoyo presidente, el crimen organizado, le ha declarado la guerra al Estado y el Estado debe salir triunfador, es hora de la unidad nacional. Esto describió Rafael Correa en su cuenta de X. Digamos que con el apoyo de Correa se completa el arco político de representación institucional que tiene el cuadro en este momento en apoyo al presidente Novoa, distintos referentes de la oposición. En el caso de Correa es relevante porque si bien Correa no está en Ecuador, porque no puede volver a Ecuador, como consecuencia de sus cuestiones vinculadas a lo legal, sí tiene representación dentro de una fuerza política que es la que compitió en el balotaje con Daniel Novoa. Pero el resto de las fuerzas políticas también han ido manifestando su apoyo y la convocatoria a acompañar al presidente en esta cruzada contra el crimen organizado. Es más, por ejemplo, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos, Michael McCull, que es integrante del Partido Republicano, en este momento acaba de hacerle un pedido al presidente de los Estados Unidos, Biden, para que otorgue más recursos para derrotar, dijo, al terrorismo en Ecuador. Esto llega desde los Estados Unidos, es decir, trasciende, obviamente, la frontera de Ecuador. Estados Unidos, lo contábamos más temprano, tiene participación activa, o ha tenido participación activa en intentar dilucidar quienes han asesinado a Fernando Villanueva, que fuera candidato presidencial, asesinado en plena campaña el año pasado, y ahora desde la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, quien la preside, que es un integrante del Partido Republicano, le pide a Biden que profundice su acompañamiento, incluso con fondos, al gobierno de Ecuador para luchar contra el narcoterrorismo. Sí, no sólo recordemos lo sucedido del año pasado, esto que vos mencionabas, Sebastián, el asesinato de Fernando Villavicencio tras un acto electoral, no sólo eso, obviamente, ese ha sido el hecho más relevante, ¿no? Pero sino también otros candidatos presidenciales que han sufrido violencias, persecuciones por parte de estas bandas narco-criminales. Y allí compartíamos imágenes hace instantes de lo sucedido hoy en el canal ecuatoriano TC, cuando durante 15 minutos se transmitió en vivo el ingreso de este grupo armado, lo veíamos allí encapuchados también, hay una investigación en curso, la Fiscalía de Ecuador procesará por terrorismo a los 13 detenidos por el asalto armado a la televisión, allí a este medio de comunicación, reiteramos, TC, esto ocurrió aproximadamente a las 15.25 hora ecuatoriana, allí compartimos también el video, lo reiteramos, lo veíamos más temprano, del momento en el que explota un vehículo en pleno centro de Guayaquil. También es importante reiterar lo sucedido en la Universidad Nacional de Guayaquil, cuando ingresó un grupo allí, ha tomado por rehenes a algunos de los empleados, estudiantes, también docentes, a partir de estos episodios, es que el presidente ecuatoriano Daniel Novoa firmó un decreto declarando conflicto armado interno, tras la decisión del estado de excepción, una decisión que ha tomado ayer el gobierno de Ecuador, porque claro, bueno, la situación se profundiza aún más, con clases suspendidas, Sebastián también. Y que hoy ha profundizado Novoa, esa determinación de estado de excepción, la profundizó con la determinación, el decreto que ha firmado en el día de hoy, declarando el enfrentamiento interno armado, y disponiendo que 22 organizaciones criminales sean consideradas organizaciones terroristas, con la cual el ejército puede actuar. De hecho, ya trascienden imágenes de los tanques del ejército ecuatoriano, empezando a recorrer las calles de las ciudades, tanto en Quito como en Guayaquil, como en otras ciudades también de la geografía ecuatoriana. Recién hacíamos referencia a Dina Boluarte, la presidente de Perú, que convocó al Consejo de Ministros, y ya en este momento, el ministro del Interior de Perú dio la orden de movilizar fuerzas especiales a la frontera entre Perú y Ecuador. También aparece un excandidato presidencial que compitió con Novoa en las últimas elecciones, Jean Topics, proponiéndole al presidente que está dispuesto a colaborar y hacerse cargo, si se lo pide, de todo el organismo de seguridad, o de los organismos de seguridad que tienen a su cargo las fuerzas, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía, en los distintos resortes de la seguridad ecuatoriana. Es decir, el arco político ecuatoriano va pronunciándose en este sentido, mientras nosotros observamos lo que ha ido pasando a lo largo del día. Estas imágenes pertenecen a lo sucedido en un shopping allí en Guayaquil. Escuchamos las sirenas, un grupo armado ingresó al estacionamiento, reiteramos esta información porque es de último momento, esto sucedió hace instantes nada más, ingresó al estacionamiento de este centro comercial, abrió fuego, por eso observamos las personas que huyen, evacuaron este shopping. Recordemos que el presidente de Ecuador se reunió con el Consejo de Seguridad del Estado, hablamos de un ente que está compuesto por los tres poderes del Estado, que mantuvo una reunión con el mandatario luego de que declarara el estado de conflicto interno, un decreto que ordena a las Fuerzas Armadas que ejecuten operaciones para neutralizar a las organizaciones. Ahora, como vos decías, Sebastián, 20 aproximadamente, 20 de ellas ahora llamadas terroristas, y es por eso que los procesos que se llevarán adelante a partir de ahora, como por ejemplo la investigación de los 13 detenidos tras el ingreso allí a este medio de comunicación, no a este canal de televisión, TC, el proceso que se llevará a cabo será por cargos terroristas. Bueno, hay también declaraciones, por ejemplo, como la del exsecretario de Seguridad de Ecuador, Wagner Bravo, que ha dicho algo muy real, ya este no es un enfrentamiento entre el gobierno y los delincuentes, sino es una lucha del Estado ecuatoriano contra las bandas narco-criminales. Esto es lo que está sucediendo en Ecuador, por supuesto, seguimos de cerca aquí en Canal 26 lo que va aconteciendo minuto a minuto.